Mi nombre es Diego Lallana y soy parte del equipo de SANS, que en sus siglas inglés significa un sistema de cancelación activa de ruido para barcos. Este proyecto forma parte de otro proyecto llamado Rebloom, que busca la conservación efectiva del ecosistema marino y que somos parte de la ANGS Verde, la Corporación Verde. Estamos contentos por este lugar de Level Up porque nos va a permitir como desarrollar este dispositivo y avanzar en lo que es la madurez tecnológica al final lo que busca este proyecto es mitigar la contaminación acústica del océano que produce como efectos bastante negativos con las flores de la abuna marina y en ese sentido como que estamos trabajando para esto. Hola, soy Camila Goa y junto a Sebastián y Joaquín somos de Therapy Treatment, un tratamiento finético y remoto para el síndrome de Tuna Alcalpiana. Estamos muy felices de participar en IncuboDec y haber sido seleccionada como segundo lugar en Level Up. Hola, soy Alexander Fell, del equipo EcoFullTool y soy el gerente de ventas. Hola, soy Diego Lancovilla-Moya, parte del equipo EcoFullTool y soy el gerente de operaciones. Soy Alan Fell, pertenezco al grupo de EcoFullTool y soy el gerente general. En EcoFullTool lo que hacemos básicamente es tomar neumáticos fuera de uso, que actualmente son más de 140.000 toneladas que se acumulan anualmente y lo que hacemos es transformar estos neumáticos en tejas de cauchos reciclados provenientes de estos mismos neumáticos. Nosotros participamos hace aproximadamente un mes, empezamos este proceso en Level Up con la Universidad de Concepción. Yo estudié acá, teníamos algunos contactos ahí, llegamos a este concurso y la verdad es que la experiencia ha sido súper positiva. Creemos que también nos va a ayudar harto para generar redes de contacto, poder validar certificaciones más adelante y apoyar en todo este proceso de participado que estamos llevando a cabo. ¡Gracias!